Hola, soy Valentina Carballo y hoy día les voy a contar qué implementos son los que necesitas para empezar a correr. Para los días de mucho calor usa ropa transpirable que te mantiene la piel seca y te mantiene fresco. Para los días de mucho frío usa tejidos gruesos y ajustados, detalles reflectantes y protege tus manos y cuello. Es súper importante para las mujeres correr con petos diseñados especialmente para runners, ya que te protege mejor y así evitarás roce incómodo. Hay diferentes diseños que se adaptarán a tus necesidades. No dejes de lado los accesorios. Los calcetines de running evitan roces y molestias. Un reloj te ayudará a monitorear tu rendimiento. Toda la ropa y accesorio las puede encontrar en nuestras tiendas de Esparta